La verdad que no se entiende por qué seguimos trabajando sobre el reclamo de esto que están pidiendo cuando sabemos que la provincia no tiene presupuesto para estar dando un incremento a todos los empleados del Estado, porque no se trata únicamente de salud. Estamos mejorando en algunos índices que ellos están solicitando. Vamos a pagar la tarea asistencial, que es un reclamo. A partir de la semana que viene tenemos ya listado a quién se le debe la tarea asistencial. Por lo tanto, en el próximo sueldo ya van a cobrar toda esta gente que son aproximadamente 1.000 empleados de la salud. Los programas y becas nacionales van a cobrar la beca también a partir de la semana que viene, la adicional de los 800 pesos. Y bueno, seguimos trabajando. Y la modificación, la carrera sanitaria, que ya la elevamos a las cámaras, que también debe ser analizado con ellos, si es que ellos quieren presentarse a las cámaras y analizar junto con las comisiones de salud. Pero hablan de un ítem que se dejó de pagar y que reclaman para que sea restituido. Sí, es un ítem que se llama específico para salud. Bueno, eso llegamos a un arreglo y lo hemos logrado. Ya hoy nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y sí se va a pagar. Esto ya daría una respuesta al regalo. Exactamente. Eso lo vamos a anunciar nosotros en el día de mañana. ¿Cuál va a ser el incremento y cómo se va a pagar ese ítem que es específico para salud? La semana pasada el subsecretario ha hablado de la posibilidad de aplicar descuentos, como lo habilita la ley, para los días no trabajados. ¿Cómo se sigue teniendo en mente esta posibilidad? Bueno, a partir de ahora nosotros, como hubo una advertencia hacia la gente que firmó el acta de conciliación obligatoria, a partir de ahora nosotros sí estamos habilitados para iniciar acciones contra aquellos profesionales que no cumplan con la atención de la gente. Hay todavía un proceso de conciliación. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Sí, está vigente. O sea, ustedes entienden que el marco no habilitaría manifestaciones o paros. Exactamente.